¿Qué tal Luxiartistas? Bienvenidos a Luxiart Nails, el día de hoy vamos a realizar un diseño en colores lila, algo de color morado, vamos a utilizar foil, vamos a aplicar foil, utilizaremos gel reflectivo, es un diseño que tiene varios elementos, varias técnicas, varios efectos, acompáñenme y comenzamos. Voy a comenzar esmaltando con este gel color lila que es de la línea Purple de Exotic Nails, la reseña de los geles que estoy utilizando en este diseño están en mi canal, son de verdad geles muy pigmentados, muy muy lindos. Voy a esmaltar el dedo meñique, el dedo medio y la uñita del dedo pulgar, estas tres uñitas van a ir totalmente lilas, voy a aplicarles una sola capa, con una sola capa tienen y voy a curar en lámpara. El dedo medio y el dedo índice van a llevar otro diseño, aquí estoy aplicando del área de cutícula hacia el borde libre, de este color lila hacia la mitad aproximadamente y curo en lámpara. Lo que es el dedo, este es el dedo anular, en la uñita del dedo anular voy a aplicar totalmente foil, en mi canal de YouTube tengo dos videos totalmente dedicados a lo que es aplicar foil, de hecho explico cuatro marcas diferentes, las cuatro funcionan perfectamente bien. Aquí estoy ocupando el transfer foil o el foil gel de Exotic Nails, la verdad está muy muy padre, lo aplico, curo en lámpara y con mucho cuidado empiezo con mi pincelito de silicón a empezar a frotar y con mi uñita ayudándome para poder despegarlo por completo. Ya que pues si se dan cuenta el transfer foil lo adhirió perfectamente bien, están las florecitas completas y vamos a sellar nuestro foil y curamos el lámpara para aplicarle posteriormente gel con brillo. En la uña del dedo meñique voy a colocar transfer foil del área de cutícula, realmente nada más es media uña, partiendo del área de cutícula voy a curar el lámpara y voy a aplicar estas florecitas también de foil, voy a aplicarlo perfectamente bien. Como les comento, aplicar foil totalmente completo es de mucha paciencia, es de frotar bastante tiempo, es de ayudarnos con el pincelito de silicón, es de ayudarnos con nuestro dedito con uñita para que el foil se vaya adhiriendo completamente. Una vez que ya haya estado totalmente adherido voy a quitar el plastiquito y voy a sellar mi foil. En esta otra uñita que es del dedo índice apliqué nada más el lila de cutícula a la mitad, en la otra mitad que es totalmente transparente voy a aplicarle foil, voy a dejar que se adhiera perfectamente, me apoyo con mi pincelito de silicón. Poder apoyarse con pincel de silicón, puede ser con las uñitas, puede ser con los dedos, hay varias formas de poder adherir el foil. Lo importante es darle el tiempo correcto al transfer foil y con lo que nosotros nos apoyemos para aplicarlo es totalmente válido. Si ustedes se acomodan de esa forma está perfecto, con la herramienta o los deditos si ustedes se acomodan está perfecto. Aquí una vez que yo ya coloqué mi foil y ya sellé mi foil voy a utilizar este tono 502 que es de la gama reflectiva de Exotic Nails, es un tono lila muy muy bonito. Voy a aplicarle una línea y si se dan cuenta se aplica súper bien con el liner, así en fresco estoy ocupando este otro tono morado que es la de la línea o de la gama purple. No estoy curando ninguna de las tres líneas que estoy aplicando, ustedes pueden curar una línea, aplicar una línea, curarla y posteriormente las otras dos. Yo lo estoy aplicando totalmente en fresco las tres líneas y si se dan cuenta el gel no se expande, no se dispersa. Es importante que ocupemos un gel que realmente no se expanda tan fácil, que sea un gel espeso pero no tan denso como para que nos deje volumen, un poquito de volumen. Aquí en las líneas yo no quiero volumen, no lo necesito, entonces necesitamos por consiguiente un gel con muy buena pigmentación para que con una sola capa nuestro color quede totalmente cubierto y el diseño no quede con desniveles. Tanto que se nota la diferencia de las líneas con el foil o con el tono lila. Una vez que ya haya tenido las líneas como me gustan, del grosor que a mí me gustan, voy a curar en lámpara los dos diseñitos. En el dedo medio y el dedo pulgar, si recuerdan, las esmaltamos totalmente de color lila. Aquí voy a hacer una línea en vertical con mi gel reflectivo o fotosensible. Voy a aplicar con mi liner una línea totalmente en vertical y si se dan cuenta no batallo en lo absoluto. Los glitters no me estorban, no me impiden hacer esa línea totalmente recta y totalmente vertical. Voy a dejarla con una sola mano, con una sola capa tengo para que el gel tenga su total cobertura. Voy a curar en lámpara una vez que ya mis dos líneas quedaron del grosor deseado. Una vez que ya haya realizado eso, voy a curar en lámpara durante 60 segundos y voy a encapsularlas con top coat con brillo. Ya es opcional si lo quieren con brillo o lo quieren mate. En la uña del dedo índice y en la del dedo meñique voy a aplicarle una línea horizontal en el tono lila para enmarcar un poquito el color lila. Y no quede tan solito el color, darle un poquito de armonía a mi diseño un poquito más de movimiento cuando se vea el set completo. Una vez que ya haya quedado del grosor deseado, voy a curar en lámpara durante 60 segundos y ahora sí posteriormente voy a aplicarle top coat para finalizar estas dos uñitas. En las uñitas del dedo medio y del dedo pulgar voy a aplicar cristales en parte de la línea que utilicé el gel reflectivo. Voy a ocuparme, voy a apoyarme de mi glue gel o de gel para adherir cristales y voy a adherir estos cristales. Este es un cristal en color moradito y los demás cristales son tornasol. Voy a complementar mi diseño y a darle armonía a la cristalería con un poquito de balines en color plata para darle un poquito más de estructura a mi diseño en cristales. Algo muy sencillo pero que va a complementar perfectamente bien mi diseño para que no se vea solamente la línea vertical así solita. Si observan, el glue gel tiene esa ventaja, esa bondad que si yo no curo en lámpara o no catalizo en lámpara, el glue gel no se pega, no queda como una resina dura y me permite moldear y acomodar mis balines, mis cristales de forma que a mí me agraden, de forma que sea del agrado de nosotras y poder terminar un diseñito y quede totalmente derechito con los cristales en donde los necesitamos. Vamos a curar en lámpara durante 60 segundos, aplicamos top con brillo en todas las uñas y este es el resultado. Si se dan cuenta, el foil en transparente luce mucho, la base en lila también ayuda mucho al diseño. Esta es una propuesta que les doy looks artistas para la temporada de primavera. Realmente también es un diseño atemporal en donde podemos utilizar foil de nuestro agrado. Mariposas, corazones, florecitas del tono de color que ustedes gusten. Es un diseño totalmente atemporal que con mucho gusto les comparto. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo del video, a lo largo del diseño. Agradezco mucho su apoyo. Suscribiéndose al canal, muchas gracias por darle like al video, espero sus comentarios. Muchas gracias por sus super gracias. Nos vemos en el próximo diseño, en el próximo video. Muchas gracias, adiós.